Tenemos también al quinto juzgado de la instrucción que envió a juicio de fondo un proceso sobre agresión que se le sigue a Martín Ogando Batista, también acusado de matar a su expareja Geraldín Sánchez Valdera de 28 años. Ogando lleva dos procesos judiciales abiertos, el primero es sobre agresión por haber herido meses antes a Sánchez Valdera y el segundo por causar su muerte el 24 de noviembre del año pasado, mientras que el 19 de este mes continúa en el primer tribunal colegiado del distrito el juicio de fondo por el proceso que se le sigue por asesinato de Geraldín.